Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Son tiempos complejos, contradictorios, pero hay que respetar la complejidad de la hora para no cometer errores que nos pueden llegar a costar la vida, la vida política. El Frente de Todos ha recuperado la unidad. De conjunto, Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa han diseñado una estrategia común y esta es la última bala, no hay más, no hay más balas en el cargador y estamos todos compelidos a hacer lo mejor, lo mejor de lo mejor, a no equivocarnos, no podemos errarle. Sergio Massa propone cuatro cuestiones con las que estoy plenamente de acuerdo. La primera es unidad, unidad, unidad al frente de todos, a fondo y con todo. La segunda es garantizar la paz social. Sin paz social no hay paz política y sin paz política no hay paz económica. El tercer objetivo es reconstituir por cualquier vía, en especial por la vía de la producción, las reservas de la Argentina que nos aseguran ante cualquier tropelía de la oligarquía y el imperio. Y la cuarta es producir trabajo de calidad y mejorar sustantivamente la distribución de la renta nacional que es Benester poder hacerlo y poder asegurar la distribución no solo de la renta también de la riqueza de los argentinos. Entonces, por si hay algunos distraídos, les digo, unidad al frente de todos, paz social, acumulación de reservas generación de empleo de calidad que mejoren la situación salarial de todos los argentinos. Todos, absolutamente todos coincidimos con estos objetivos. El pueblo judío tenía una vieja práctica que era el jubileo. Cada 40 años se perdonaban los errores, se enterraban las diferencias, las discordias, las peleas, las peleas, los enfrentamientos, cada 40 años para poder empezar de nuevo. Quiero convocar al pueblo argentino a empezar de nuevo, a empezar de nuevo, en unidad, en paz, haciendo lo imposible, porque la derecha gorila, racista, hija de mil putas que hay en la vereda de enfrente no vuelva nunca, nunca más. tenemos un año y un mes para poder dar vuelta a este partido. Empecemos desde ahora a construir la victoria del 2023. Que tengan muy buen día, un abrazo grande para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!